Hola mis queridos amigos de YouTube y de Facebook, los que me siguen y los que no me siguen, ¿qué pasó? Renson Explora, suscríbete en esta partecita y dale en la campanita para que se activen todas las notificaciones cuando suba un video. Bueno, vamos a hacer un reto, un reto, vamos a encontrar personas para hacer este reto, unos llaneros. Entonces el reto es el siguiente, el reto es dejarse crecer la barba, nosotros que somos barbaos, de 3 meses. En 3 meses, empieza hoy 30 y termina el 30 de julio, esa es la terminación de este reto. Así que vamos a ver quién más cumple este reto y vamos a encontrar personas. Bueno, aquí encontré un pariente, aquí encontré... ¡Ole familia! ¡Ole parientico! ¿Cómo se ve la caer familia? Estamos aquí en Renson Explora, familia. ¿Sí lo reconocen? Propio llanero 100%. Esa vaina, bueno, yo creo que ustedes lo han visto en los videos. Bueno, él es Junior, Junior, estamos con Junior. Junior, tengo un reto para usted, viejo. Píntelo, pariente, ¿cómo es esa vuelta? Pero necesitamos más gente, necesitamos más gente. Vamos a reunirnos otros dos más para ser cuatro personas. Y si nos unen más personas, pues listo, ustedes comenten y se unen tres. Bueno, no le voy a decir todavía, no le voy a decir todavía, pero vamos a conseguir más personas. Lo que nos encontramos por el camino, familia. A ver, vamos a ver. ¡Ole pariente! ¡Qué poco, cuñado! Yo creo que también lo reconocen a él porque han visto videos de Renson Explora. Y si no han visto, ¿qué tienen que hacer? Suscribirse y darle like. Ir a verlos. Ir a verlos a Renson Explora. Y compartirlos. Bueno, le tengo un reto, pariente. ¡Ay, ya! Le tengo un reto para ustedes dos. Vamos a encontrar a otra persona y ahí sí les cuento cómo es el reto. Ahora, ¿con qué va a salir usted? Una cosa, pero elegante, como dije. ¡Uy, no, no! Pero vamos a encontrar más personas. Vamos a mirar si encontramos a otra persona para hacer este reto. Bueno, listo. Ya, ya les cuento. Aquí encontramos a otra persona. Vamos, vamos, vamos a mirar. ¿Qué le dices? Yo me pregunto cuál es el reto, cuál es el reto. Ya, ya, ya. Cuéntenos. Ya les cuento el reto cómo es la cosa. Ustedes ya saben, pero callados. Buenas, buenas. Buenas, buena gente. ¿Qué hubo, pariente? Ahí sí, llevándola. ¿Usted qué es lo que hace ahí, mano? Aquí preparando comida para el ganadito. Sí. Sí, señor. Eso está bien. Claro, toca. Pariente, le tengo un reto, pero criollito, criollito. ¿Y usted, el Juliano Renson Explora? El mismo que canta y baila. Ah, ya. Bueno, pariente, le tengo un reto, pero mejor dicho, elegante. ¿Y cómo de qué tratas, mamá? Ya les cuento. Vamos para allí, vamos para allí. Nos reunimos los tres que tenemos conmigo. ¿Cuántos somos? Allí, allí, para allí, para ese lado. Bueno, vengan a ver, les cuento. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos y qué hay que hacer? Dijo el boyaco, somos Cemos Cuatro. Ah, Cemos Cuatro. Cemos Cuatro por el momento. O sea, nosotros. Nosotros, nosotros, exactamente. El reto es el siguiente, muchacho. Cuenta, a ver. Es dejarse crecer esa hermosa barba que tenemos nosotros en tres meses, no cortándola. Uy, pariente. ¿Qué problema es? ¿Por qué nosotros tan barbados? ¿Muestra barba? Uy, tiene como las barbas de un chivo. No, pero imagínese yo, con cinco meses que llevo dejándome crecer la barba. No, yo seis para lograr este candado. Yo sí soy más barbado que todos, vea. Bueno, la cosa es la siguiente. A ver, comenta. Empieza desde hoy. ¿Hoy 30 de qué? De abril, diga. ¿De abril? ¿De abril? 30 de abril. Uy. Al 30 de julio, ¿cuánto es? Tres meses. Tres meses. Tres meses lo que es. Entonces, si más personas se unen a este reto, muchísimo mejor. Claro. Pero listo, ese es el reto. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la penitencia para aquella persona que se lo corta? ¿Cierto? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la penitencia? ¿Qué es lo que toca hacer, familia? ¿Dónde viene lo bonito? Ustedes conocen el Parque Las Aguas, ¿cierto? Ustedes lo conocen. ¿A dónde? ¿Allí es de Yopal? Allí en Yopal, Casanare. Ah, bueno. El Parque Las Aguas. El reto es el siguiente. Si ustedes se lo cortan antes de los tres meses, tienen que pagar a todos nosotros, o sea, los cuatro que estamos acá. ¿Y si se unen más? ¿Cómo? ¿Nos cortamos qué? Si nos cortamos la barba. Ah, la barba. La barba, la barba. Ah, carajo. La barba. Tres meses. Si antes de los tres meses usted lo corta, téngalo, pero seguro que tiene que pagarle a los cuatro el viaje al Parque Las Aguas. Todo pago. ¿Cómo la ven? No, pulido, pulido. La vaina así es. Lo aceptan. ¿Y qué toca afeitarnos ahorita? Exactamente. Nos vamos a afeitar ahorita para empezar de cero, para llegar a ver cuánto nos crece la barba a nosotros los llaneros, ¿cierto? Claro. Tenemos una para conseguir todas presto aro, porque nosotros están barbados, vamos. Por eso, por eso. Eso es complicado. Es lo difícil. Pero entonces yo voy a empezar. Yo no necesito barbera. Yo tengo una barberita aquí. Uy, no lo puedo creer. Ah, pues se me dice, pero criollo. Hombre. Bueno, bien, bien, bien. Esa es la actitud. Bueno, entonces vamos a... Vamos al hecho, entonces vamos a quitarnos esos tres pelitos que tenemos. A los tres pelitos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quedamos, vea, como un bebé nueveciticos. Tres meses, ya saben, tres meses vamos a orar con este reto. Nada de presto barba. Hoy fue el único día de estos tres meses. Y pasados estos tres meses vamos a ver quién es el que va a gastar. Y quién, si lo logramos o no lo logramos. Entonces, sigan para mirar este reto como vamos. Y suscríbete a mi canal de YouTube como Renson Explora. Suscríbete aquí abajo, aparece en rojo. Suscríbete y activa la campanita para que le lleguen todas las notificaciones cuando nosotros subamos el video. ¿Listo? Y en caso de haber un empate. En caso de haber un empate. Pues bueno, nos vamos y nos comemos una hamburguesa todos los cuatro. La casa de Renson Explora invita. Vamos a tomar una hamburguesita bien chévere, bien deliciosa. Así que suscríbete y comparta este video. Vamos a ganar la ganadora. Vamos todos. Vamos a tomar una foto, primo. ¿Vamos a tomar cerveza? No, que cuento de cerveza, eso no. Ah, bueno. Eso es del diablo, venga para acá. Eso, me trabamos. Ajole, me va a estar bonito así yo. Oh, yo, déjese, la sola arribita. Con bigote va a ser como... No, está tomando sopa. De la baby, bigote, entro.